Soy Rosa, co-directora de Tefesta, una plataforma de arte y camisetas. Somos dos ahora mismo, Laura y Rosa, y de alguna manera reivindicamos el soporte de camiseta, porque entendemos que es más accesible a un público en general. Entonces, por un lado trabajamos con artistas independientes que tienen su propia colección y también invitamos a otros artistas o diseñadores, ilustradores, gente creativa en general, a que piensen y creen una camiseta. Y nosotras nos encargamos de la producción y la difusión, bien a través del evento o bien a través de un espacio que tenemos en Bilbao que se llama Puerta, que es un espacio autogestionado donde generamos otro tipo de actividades también educativas, de videoexperimental, es como una especie de centro de creación pequeñito. Estamos encantadas de participar en eventos de estas características que reivindican también de alguna manera la autoedición, porque los artistas con los que trabajamos casi todos son independientes, son marcas pequeñitas, son artistas pequeños que igual tienen un fanzine, pero también se hacen su camiseta o tienen su grupo de música o... Bueno, así son muy plesfacéticos. Algunos más se dedican igual al vídeo, otros a la danza, otros vienen de la escultura, otros otras. Muchas son artistas también, mujeres. Ponemos mucho énfasis en esto, en dar visibilidad también a mujeres artistas. Una de las cosas que hemos hecho es el evento, que fue en el 2012, fue en la Alhóndiga y, bueno, luego editamos un catálogo con imágenes de lo que fue, hemos traído el catálogo para enseñar. Y luego, aparte del evento y actividades aisladas que hacemos en Puerta y en otros espacios, pues hacemos talleres educativos, invitando artistas, artistas con los que ya hemos producido alguna prenda, a que coordinen ese taller, un poco en función del propio trabajo de cada artista. Por ejemplo, ayer estuvo Aichi en el taller T-Punk, que era como explorar un poco técnicas directas sobre camisetas o cualquier soporte textil con tintas textiles y con lejía y con tijeras y más. Pues tuvieron a Aichi Vera Kerreta, que es artista e ilustradora, estudió Bellas Artes en Bilbao y ahora reside en Donosti desde hace poco. Ha tenido una niña y sigue trabajando, haciendo sus propias creaciones, más focalizado al mundo de la ilustración. Y luego Usune Bravo estuvo más orientando en el tema de cortar, hacer nudos, un poco para perder el miedo con las tijeras. Y ella es artista y diseñadora de moda y también ella trabaja en una plataforma de reciclaje textil. Suelen hacer talleres, la plataforma se llama Trucarrec y tienen sede en Bilbao también. Y bueno, la verdad es que son bastante activos. También tienen una colección que se llama Traposonora, donde introducen sonidos en tejidos y de alguna manera también hackean textiles. En este caso reciclando ropa. Y bueno, ese es el equipo que hicimos ayer. Y hoy hemos traído a Pernan Goñi, que Pernan Goñi estuvo también en los inicios de la gestión de Tefesta y bueno, ya nos conoce personalmente. Y bueno, él ha planteado un taller diferente, utilizando la camiseta como fetiches en este caso, también un soporte para de alguna manera reivindicar o algo que quieras reivindicar o para expresar alguna idea más de un colectivo quizás o una inquietud personal. Gracias por ver el video.